de la abuela bueno yo soy Dono de Marieto Mercurio de recuerdos que tenía en los 90 bueno Toño Perúmen era una persona muy disciplinada muy firme y a mi siempre me ha gustado el extremo hola y me compre una moto sin decir nada y alzaba en tu diáfrica, iba por Chilu, iba por todos lados regresando de un palenque como a las 3-4 de la mañana ya había quedado un grupo de amigos ir a montar moto a las 7-8 de la mañana me caí, me quedé dos, dos tiras y no dije en un canal ya se imaginan volar a abuela como se me salían las lágrimas esas son las cosas que más me acuerdo de